Con el patrocinio de Singlas, poder desengrasante. Buenos días Barranca Bermeja, día viernes, se acabó la semana, bueno nosotros seguimos, ustedes saben, nuestro programa se da sábado y domingo, día viernes, hoy tengo un invitado especial aquí de la familia, lo invitamos porque es un gran amigo, nos ayuda mucho con nuestro programa, pero además una cosa importante, hoy está el cumpleaños, mi amigo del buenos días, de viva la mañana, perdón, de viva la mañana, Eduard Cortés, ¿cómo estás? Oiga, le voy a dar un abracito, ¿cómo estás? Qué bien, qué rico, tenerlo aquí, cumpleaños. Oiga, el día viernes un buen día va a estar de cumpleaños, ¿no? Sí, señores, un buen día, ojalá que me inviten mucho a celebrarlo. Sí, claro, y uno puede partir, ¿tiene que hacer, después de su programa tiene que hacer, tiene que ir a clase, alguna cosa? No, yo después del programa por lo general es que pues salgo a las 11, 11 de la mañana. Sí, claro. Como que el día le parte a uno y termino ya como de hacer las cosas, pedirme a almorzar y como para empezar a las dos con toda, porque ya, y además que el programa, aunque la gente dice que uno no trabaja mucho porque estoy cuenta de la televisión, lo ven a uno muy relajado, pero estar yo creo que dos horas en vivo y en directo y coordinar todo lo que uno tiene que hacer es pensar, entonces uno se cansa también, ¿no? Yo estoy medio ahorita aquí y me canso. Bueno, pero usted tiene experiencia, usted lleva muchos años en la televisión, ¿no? Marcos, ya vas a sentir viejo, mentira. Pero sí, ya empecé, ya empecé bastante joven, estábamos hablando ahorita que empecé como cuando tenía 17 años, más o menos 17 años y llegué al canal y pues sin experiencia, sin saber nada de la vida, entonces aquí fue donde me dieron la oportunidad y empecé con un programa que se llamaba La Placa TV. La Placa TV, ¿y qué hacías ahí en ese programa? Lo mismo, presentaba, era con Paola Palencia, era la productora de ese programa en ese momento y lo único que hacíamos era música, videos, yo la pasaba muy bueno, Marco, porque no me pagaban, no me pagaban cuando inicia, Y por lo menos cuando inicia en ese punto de la televisión local o municipal, no le van a pagar a uno muy bien o no le pagan mucho, pero la pasaba muy bien porque tenía algunos beneficios por pertenecer obviamente al medio, entonces tenía comida rápida, gratis, ropa también la tenía gratis, tenía salidas a sitios gratis, nos invitaban a todas las fiestas y también teníamos un sitio como la Casa de Paola en donde podíamos llegar a hacer todo lo que quisiéramos y no teníamos que comer, si no teníamos con qué llamar, todo lo teníamos, o sea, y no necesitaba nada. Qué rico, yo me acuerdo cuando yo llegaba a Barranca, veía enlace y yo te veía así en un programa de... Zona E. Zona E, juvenil, de pura música y conversando temas juveniles, ¿también me entretenía en la tarde? Claro, después de la Placa TV, el canal con Ingrid Navarro se preocuparon por tener una franja juvenil, yo salí después de la Placa TV, duré dos años, un año, dos años sin estar en los medios y volví nuevamente y ahí fue donde retomamos Zona E, en Zona E duré como cinco años, seis años, siete años, una franja que la llevo en el corazón porque fue donde me di a conocer, fue donde la gente, pues... Me ubicaba. Sí, me ubicaba todos los días, ya más de eso, pues me quiere mucho, Marcos, la verdad, yo no me puedo negar del cariño de la gente de Barranca Carmeja porque es grande, cuando yo salgo a algún sitio aquí en la ciudad, la gente como que, hey, usted es el del programa. Ah, sí, claro. Me felicitan, me saludan, algunas veces me invitan a comer, me gastan algo, no sé, no saco poder. Algo se lleva, claro, no, sí, y además que ha sido, ha sido, como dices, ha ido en un proceso de crecimiento constante, si ves, se partió con algo sencillo, luego un programa ya juvenil, hoy está todas las 10 en la mañana, nos acompaña. Me sorprendió, me sorprendió, bueno, bueno, ya como todo el mundo sabe, uno cumple ciclos, uno crece, uno crece obviamente y yo ya crecí, pues ya voy a cumplir, ya estoy cumpliendo 30 años, Marcos. Entonces, imagínate, la cosa cambia y pues mi jefe hace dos años, hace tres años me dijo, Eduard, bueno, no nos podemos quedar siempre en lo mismo porque pues las cosas cambian, las personas maduran. ¿Qué le parece a usted? Ya prueban otra franja, vamos a hacer esta franja con Yanit y con otra persona más. En ese momento no sabían nada de Angelita cuando empezó Viva la Mañana. Ya. Y lo hacíamos Yanit Rueda, Ángela Hernández y yo, y yo dije, bueno, listo, de una vez vamos a probar. La verdad es que era un público más adulto, pero el resto seguíamos haciendo lo mismo. Sí, lo mismo, claro. Entonces yo me lo gocé mucho ese año, yo creo que fue el mejor porque la pasamos muy bueno, un equipo de producción maravilloso y además estábamos estrenándose de Marcos. Ah, ya. Entonces todo estaba nuevo. Está lindo, todo como, y es muy bonito el set de ustedes. Sí, grande. Con su ventanal y todo. Bueno, pero como estamos entonces, te decía, de cumpleaños y vamos a cocinar, yo quiero hacer algo sencillito para partir en la mañanita porque el día va a estar comiendo, ¿cierto? Celerando, entonces parta con algo suavecito y le va a preparar una cosa muy sencilla, un puestadito muy sencillo, me va a ayudar a hacerlo, ¿le parece? Sí, señor. Vamos a ver la receta en pantallita para preparar unos ricos canastitos de fruta con mi amigo Eduard. Copitas de fruta y crema, ingredientes, una taza de harina, dos huevos, una taza de leche, una taza de azúcar, media libra de fresas, una taza de piña picada, crema chantilly. Listo, Eduard. Entonces, como vio en la receta, vamos a hacer unos canastitos de una macita muy suavecita, tipo profiteroles. Sí. No sé si conocen los profiteroles, son unas macitas muy blanditas, muy livianitas que se inflan, entonces las vamos a rellenar, pero las quiero formar al revés como canastitas. ¿Listo? Y yo se los voy a mostrar. Para que parta la mañana, como dije, su cumpleaños con algo suavecito. Porque después viene su buen almuerzo, ¿cierto? Sí, mi hermana invitará por salud del más. Después viene su, ¿cierto? Otra comidita, después viene su otra comidita y así vamos a terminar como a las 5 de la mañana. Más o menos, más o menos. Todo el fin de semana, encelerando. Miren las fresitas que le conseguí. Voy a partirla. ¿Cierto? Pártelas en cuadritos, ¿cierto? Y todos los ingredientes que yo tengo aquí, ¿cierto? Miren, harina, azúcar, huevito, todo, leche, lo consigue en todo pan, en el mejor amigo del panadero, ahí cerca de Torcorón. Uy. Ahí usted consigue todo esto. Me tiene que pasar el dato, mal. Lo que siempre le digo a mis amiguitas que están en la casa, que no todas las harinas, no todas las harinas son iguales, ¿ya? Ajá. Si tengan cuidado, depende de lo que van a hacer. Si van a hacer pancito es una harina, si van a hacer un pastel es otro. Otra harina. Entonces hay que tener cuidadito con eso, ¿vale? Ok. Ok, aquí yo le voy a preparar la masa. Esto es una masita que va precocida, ¿cierto? Vamos a calentar el agüita. Sí. O sea, la leche. Ah, y el agüita, ahora que me acordé del agüita. Ajá. Por encargo de agüita de Barranca Bermeja, ¿cierto? Claro. Usted que sabe harto de eso, decirle a las mamitas que hay que cuidar el agüita. Pero por supuesto. Porque el agua se agota. El agua se agota, ¿cierto? Entonces hay que cuidar. Listo. El otro día yo lo vi preparando un... ¿Qué me vio? Preparando un salpicón, ¿cómo se llama? Un salpicón. Sí, yo lo vi ahí. Sí. Pero fue pura chacota eso, ¿eh? Fue pura chacota. De chiripa. De chiripa. No, tío. Todas las mañanas molestando con ese... Con el salpicón. Yo le dije un día a decirle a Eva que me invita a hacer algo rico ahí. Va a tener un día... Vamos a invitar a Marco. Vamos a hacer, listo. Yo voy a poner a calentar aquí la lechecita. Sí. Una vez que esté calientita le vamos a agregar un poquito de azúcar. Muy poquito, ¿cierto? Sí. Porque esto es una masita más bien neutra. Lo bueno de esta masita es que estas cancitas que vamos a hacer pueden ser saladas o dulces. Mmm. Entonces le vamos a agregar un poquito de azúcar porque la vamos a hacer... La vamos a hacer sal... Eh, dulce. Claro. Pero si las quieres hacer saladitas, no le agregas azúcar. Ah, le agregas. Le echas un poquito de sal, exacto. Y hace las mismas canastitas y las rellenamos, por ejemplo, con atuncito, con pescado, rico. Y con mayonesa. En este caso lo vamos a agregar con frutita, ¿cierto? Ajá. Y con crema chantilly. Rico. Le va a quedar... Le voy a echar un poquito de aceite para que me suadice un poquito la masa. Va a quedar bueno eso. Sí, va a quedar rico. A mí me gusta cocinar, Marco, le cuento. ¿Le gusta? Sí. ¿En la casa cocina? Sí. ¿Tiene algún... Yo siempre le pregunto a mi invitado. ¿Tiene un plato estrella que diga esto? Mira, me queda, mira, fantástico. ¿Tiene alguno? Yo todo. Me gustan los pancakes. Pancakes. Sí, pero le quedan de lujo. Pero no es que abra acá la bolsa de pancakes. No, no. Me gusta la harina. Y me agrega lo que yo le echo a los pancakes. Lo que yo quiero hacer un día aquí con las damitas y con un invitado así de lujo como usted, una lasaña. Pero quiero que aprendamos juntos a hacer la masa. La masa. ¿Me entiendes? Porque no tiene ninguna gracia ir a comprar una pasta. Además, yo le digo a las damitas, usted se compra una buena pasta de lasaña, vale, no sé, 8 mil, 10 mil pesos. Más o menos. ¿Sabe cuánto se va a gastar en hacerla? ¿Cuánto? Más de 2 mil pesitos. ¿En serio? En harina, huevo, eso lleva harina, huevo y un poquito de aceite y un poquito de sal y nada más. ¿Una bolsa de harina alcanza ahí para hacer todo? No, una bolsa de harina alcanza para muchos. Yo le digo que con media libra de harina lo hacen. ¿En serio? Y ahí en todo pan, todo barato. O sea, lleva todo pan, no se gasta más de 1.500 pesos para hacer una masa. Uno dice, vamos a dos panes a nombre de Marco. Sí. Y ya le hacen el descuento. Le dicen que ahí, ¿ves? Una vez que tú estés calentito, Edward, le vamos a agregar la harina y vamos a hacer como un engrudito. No sé si conoce usted el engrudito. Claro. Listo. Bueno, y usted me decía que está estudiando trabajo social. Sí, ya voy a terminar. ¿Tiene que ver con los medios? No, no, es que cuando yo empecé a estudiar trabajo social, no había comunicación social. Y en Barranca no había ninguna carrera afina a eso. Ya. Y la única que había en ese momento fue trabajo social. Y gracias a una gran amiga, Yuranía Abinson, me dijo, Edward, pues metámonos por ahí a ver cómo nos va. Ok. Y ya vamos terminando la carrera, ya terminé práctica. Yo siempre lo veo por allá, cerca de mi localcito, de los hornitos de Chile, caminando ahí con... La universidad. Como que va para la universidad, claro. ¿Cierto? Siempre lo veo por ahí. Sí, señor. Yo también lo veo. Un día fue con empanadita, creo también. No me acuerdo. Yo fui con Jaime a preguntar por el kiosquito que está por ahí. Ah, ya, pero todavía no nos conocíamos. Yo todavía no estaba acá. Entonces aquí voy a hacer un tipo de engrudito. Le voy a agregar un poquito de agüita. Vamos a hacer un tipo de engrudito. No importa que quede sequito porque después, mira, ¿ves? Como si fuera un engrudo, ¿cierto? Sí. Ok, tal cual. Porque esta masa es un poquito cocinadita. Es un poquito cocinadita. Esa es para hacer la masa de las canastitas. Para que me salgan el suavecito y dicen, está bien, ¿eh? Está bien, perfecto. Así que le gusta cocinar. Pero me imagino que tiene poco tiempo para cocinar. Sí, claro. ¿Usted vive con qué, Edward? Con la mamita. No, ahorita vivo solo. Solito. Me fui a vivir solo porque en la casa ya uno con 30 años huele. Sí, cierto, con 30 años. Entonces, obviamente me tocó irme. No ha sido fácil, pero ahí vamos en la lucha y en el camino. Y pues, con poquito tiempo, pero trato de hacer buenas cositas. Listo. Ah, perfecto. Pero la mamita, ¿está acá? No, mi mamá ahorita está en España. Ah, se fue para España. Concilio novio. Se consiguió novio y se fue para España. Sí. ¿En serio? ¿En serio? Se lo juro, fue así. Oiga, y bueno, pero rico porque ¿dónde va a ir a ver a ir después? A Europa. Sí, claro. ¿Cierto? Esa es la idea que... ¿Cuánto mucho tiempo se fue o no? Señora. ¿Se fue hace mucho tiempo? Tres meses, hace tres meses. Sí, se fue a ir tres meses. Ah, qué rico. Mire, ¿dónde ves? Un engluidito. ¿Sí o no? Esto sí no me las había, Marco. Sí, claro. Esto va a cocinar. Y a esto, una vez que se unfríe un poquito, le vamos a agregar los huevitos. Le agregamos los huevitos acá y listo. Entonces, vamos a irnos a la... Antes de irme a la primera pausita, usted que se ve tan elegante. ¿Dónde se consiguió esa ropita? Dígalo, Mati. Dígalo, Dígalo. Pero por su pollo. Un agradecimiento muy especial a las chicas y chicos que me está vistiendo en el día de hoy y también me viste en vivo en la mañana. ¿Y quién lo? Bien. Fino, Marco. Bueno, y entonces, como veo que le faltan sus relojitos, sus accesorios, Willy Jones. Le aconsejo a Willy Jones para que vaya ahí buenos relojes, ¿cierto? Claro. Orogolf y todo tipo de accesorios. Bolsitos para si necesitan algún regalito. Ahí encuentran lo mejor, ¿cierto? Claro, ahorita que llega el mes de la morila. Justamente. Me parece muy bien. Entonces, nos vamos a un pequeño corte comercial y volvemos a terminar pastelitos con mi amigo Elba. Casamuebles Galería. Para tu hogar lo mejor, visítanos en la calle 49, número 2079, teléfono 620-1962, Barranca Bermeja. Línea especializada en nutrición, reparación, hidratación, anticaída y crecimiento, tratamientos milagros, productos 100% naturales, libres de sol y parabenos. Milagros Barranca Bermeja. En fábrica la 45, encuentras un amplio surtido en cocinas integrales y mesones, al mejor precio y calidad. Visítanos en la calle 45, número 1966, Bucaramanga. Teléfono 652-2297. Ven a disfrutar conmigo el sabor de las ricas empanadas chilenas, acá en el Paseo de la Cultura, kiosco número 4. Mmm, están a pedir de boca. Los mejores productos en chocolatería, repostería y panadería los puedes encontrar al mayor y al detalle en Todopan. Todopan, el amigo del panadero. ¿Deseas tener unas compras variadas, de moda, calidad y con mucho estilo? Visita Adrián Variedades, el regalo perfecto. Únete a las marcas que hacen parte de la evolución de la publicidad. Solo faltas tú. Digital Publicity. Digital Publicity. Descubre las ventajas de comprar al mejor precio en Distribielleza Ángel, donde encuentras los productos más vendidos en el mercado. Únicos distribuidores de tintes Fusion Colory y marca Maway. Bueno, ¿terminó? Ya terminamos. Bien, ¿ah? Se nota que le gusta. Qué pico. Aquí se ve cuando hay gente que no sabe de cocina, pero le gusta la cojita. Y aquí se nota en la picadita. ¿Cierto? Cierto. Uno dice, no sé, pero cuando no le gusta, ahí sí que estamos complicados. Yo digo, hay una cosa que, y lo he dicho en reiteradas ocasiones en el programa, yo digo que hay gente que dice, cuando uno cocina con amor, todo queda rico. Sí, es verdad. ¿Sabe qué? Yo tengo una teoría al respecto, que yo tantos años cocinando. Yo creo que no es verdad. ¿No? En términos generales, no es verdad en este término. En que cuando usted cocina, aunque no sepa y lo hace con amor, no es que quede rico. La persona que se lo come lo encuentra rico. Sí, claro. ¿No entiendes? Entonces, cuando yo digo, cuando estén en cocinando, si no se lo encuentro rico, no analice la comida, analice al que le está dando la comida. Porque cuando sea alguien que a usted lo quiere mucho, o usted quiere a alguien mucho, lo prepara bien. Lo que le dé, usted lo va a encontrar rico. Así no esté bien preparado. Porque usted ve el amor y el cariño y la entrega. Claro. Eso es lo que yo digo. Pero bueno. Listo. No te estricto. A este engrudito que hice, le vamos a agregar huevos crudos. ¿El huevo cuántos? Vamos a agregar dos huevitos crudos. A la receta que acabo de traer yo, va con dos huevitos. ¿Y eso se cocina con el calor de la masa? No. Cuando la masa ya está calentita, pero no hirviendo, le agrega. Está caliente para que el huevo no se me cocine y se me mezcle con la harina y todo. Se me va a formar una pastita suave, que es la que yo quiero formar los canastitos. Pareciera que va a costar, pero siempre se va a mezclar esto. Una vez que se mezcló uno, le agregamos el otro. Vamos a hacer como una masita, como para los pancakes, un poquito más espesa. Y la vamos a formar con una manguita y vamos a hacer unas canastitas. Ahí se lo voy a mostrar. Entonces, agreguele azúcar. Voy a agregarle azúcar a esto. ¿Le agrego todo el azúcar? Agréguele, sí, bastante azúquita que viene en la almiba y lo revuelve. ¿Listo? Listo. Yo quiero ver después cómo me van a montar los canastitos. Una vez que ya mezclé un huevito, le agregamos al otro. Y listo, eso es todo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a formar una pastita, como le digo. Y esto se usa con una manguita. ¿Qué es lo que son las manguitas? Esas manguitas pasteleras. La manga pastelera. Yo traje unas bolsitas para enseñar a las mamitas. ¿Cómo se hace? Claro, si no tenemos manguita, una bolsita. Con una bolsita se puede hacer. ¿Listo? Oiga, un saludo para la gente que me está viendo con gafas porque tengo el ojo... Sí, lo pico algo. Sí, me pico algo ahí en el ojo y tengo el ojo como rojo. Ya empezaba a celebrar el cumpleaños. Estabas celebrando. Estabas celebrando. ¿Cierto? No, no, está bien. ¿Qué hacerle así? Igual es complicado, ¿verdad? ¿Cierto? Complicado el tema de que se le pase algo en la carita. En la cara porque imaginas con lo que no trajo. Pero me parece interesante que lo explique porque si no la gente se pasa la película. Ajá, que soy creído. Que es creído, que ahora se cree estrella o que a lo mejor le pegaron o a lo mejor está en guayababa. Exacto, ¿cierto? O qué sé yo. Entonces es bueno explicarlo. Claro. Sí, es bueno explicarlo, claro. No falta el Néstor por ahí. Mi abuelita decía mejor ponerse rojo una vez que coloradito mucho. Es verdad. ¿Cierto? Es verdad, Mariscu. Claro. Oiga, ¿y ya se volvió almíbar? Eso, perfecto. El soltuto de los juguitos lo deja ahí y ya estamos listos. Acá tenemos lo mismo con piñita. Yo lo hice antes porque me gusta... El tiempo. El tiempo y me gusta cocinar la piña. Para que no quede tan... Claro, más rico y no quede tan... Hay gente que le hace daño la pimita. Y parte la legua. Y parte la legua y todo. Pero si la cocina con azúcar no le pasa. Eso no pasa. Eso no le va a pasar. ¿Listo? Yo aquí tengo listo el engruito con los huevitos. ¿Ve, mire? Sí. Una macita como suavecita. ¿Cierto? La revolvemos bien. No hay problema acá. ¿Cierto? Esto es justamente lo que quiero ya cuando esté un poquito ya fría. Entonces, quiero hacer por lo menos uno que la gente vea cómo lo vamos a hacer. ¿Cómo lo vamos a montar? ¿Cómo lo vamos a montar? ¿Cierto? Esta es una macita suave. Son unos canastitos ahí. Les voy a mostrar cómo van a quedar de bonita. Además, una alternativa diferente. Claro. Para las damas de casa. O sea, esto aquí no hay fuego acá. ¿Ya? Cuando le agrega los huevos ya no apaga el fuego. ¿Ya le apaga el fuego? Claro. ¿Cierto? Porque no queremos que los huevos se cocinen completamente. Con el calorcito de la masa nomás. ¿Cierto? Ahí. ¿Qué otro tipo de fruta le podemos agregar? La que usted quiera. ¿Sí? La que usted quiera. Yo, por ejemplo, sí buscar colorcitos vivos. ¿Cierto? Un rojito, un rojo de kiwi. Uy, el verde. El verdecito. Lo que usted quiera le pone. No hay problema. Lo que esté más barato. Claro. Lo que esté barato. ¿Cierto? Listo. Entonces, yo me traje estas bolsitas de hielo. ¿Cierto? Ajá. Vamos a hacerla aquí. ¿No tenemos manga en la casita? Una bolsita de hielo. Puede ser más grandecita, más pequeñita. Vamos a sacar la bandejita del horno. Yo creo que aquí juntos formemos una pastita. Vamos a hacer una muestra. Yo le voy a tratar de ayudar porque... Sí, claro. Tiene que ayudarme. Y entonces, cuando termine de estudiar, ¿pretende dedicarse a su profesión o le gustó seguir aquí en los medios, en este trabajo? Lo tiene pensado, ¿no? Uy, es una pregunta difícil. ¿Le queda poco ya? Sí, ya me queda un año. Pues estamos viendo. Yo realmente el tema de la televisión no lo planeé. Yo nunca... Claro, le llegó a su vida. Sí, a mí me llegó porque la vida quería que yo estuviera acá, pero no fue que yo lo haya buscado. Y así espero que la vida me ponga en el camino que va a ponerme después de que me gradué. Si debo seguir en la televisión o en los medios, seguiré. Perfecto. Y si no, pues me quedaré acá. Perfecto. O me iré atrás a estudiar trabajo. Me parece bien. A mí me gusta esa teoría que tiene. A mí me gusta, por ejemplo, yo siempre le digo a mi familia, a mis amigos, cuando uno no... A mí me gusta, cuando yo no sé qué hacer, cuando yo estoy confundido y no sé qué hacer, no hacer nada. En serio, no hacer nada. Espera, porque el tiempo siempre te va a decir cuál es el camino. Sí, señor. ¿Cierto? O sea, no sé nada, no significa no sentar. O sea, no tomes una decisión si no estás seguro. Sí. Espera, porque el tiempo te va a decir cuál es el verdadero camino que debes seguir. No, no se precipite y no hace nada bien. ¿Cierto? Mira, entonces eché un poquito de más acá. Sí. ¿Cierto? ¿Ves? Una masita. Un poquitico. Tengo más. Vamos a hacer varios. Yo quiero mostrar uno por lo menos. Voy a cortar aquí la puntita. ¿Con qué la vamos a cortar? Aquí tengo la misma tablita y el cuchillito, no tengo una pichillita, pero aquí le vamos a cortar la puntita de la bolsa, mira. Ajá. Con el mismo cuchillito, ¿cierto? Listo. Y aquí ya nos hicimos una masita, mira. Y vamos a formar los canastitos, para que los vean aquí las mamitas. Vamos a formar los canastitos. Esta es la parte complicada. Mira, ¿cierto? Ahí. Un canastito grande. Simplemente eso. Así. ¿Ves? Canastitos. Y estos se van a agrandar y se van a inflar un poquito. Se inflen. Claro. ¿Cierto? Y de una masa muy suavecita. La masa se hay que ir súper suave. Bueno, esa es la idea que me ha metido. La idea. La llevamos al horno. Esto, 15 minutos. ¿15 minutos al horno? 180 grados. Y se forman los canastitos, ¿te parece? Vamos a meterlo. Lo llevamos aquí y terminamos. ¿Listo? Póngala ahí. Entonces, antes de irnos a la pausita, milagros. Yo lo veo que usted siempre viene arregladito, ¿cierto? Sí. Le aconsejo un producto. Milagros. Uy, es buenísimo. Frente al Parque de la Vida, ¿cierto? Productos naturales, sin parabenos, sin sal, ¿cierto? Para ver, nosotros también tenemos que arreglar. Claro. Como le llaman a los hombres que andan siempre bien en metro sexual, ¿cierto? Nosotros somos... Yo soy medio metro sexual, que soy chiquitito, pero igual... Bueno, nos vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos a terminar los canastitos con mi hueva. Ya volvemos. Casa Muebles Galería. Para tocar lo mejor, visítanos en la calle 49, número 2079, teléfono 620-1962, Barranca Bermeja. Línea especializada en nutrición, reparación, hidratación, anticaída y crecimiento. Tratamientos milagros. Productos 100% naturales, libres de sol y parabenos. Milagros Barranca Bermeja. En Adrián Variedades se encuentra lo mejor en decoración, juguetería, bisutería, billeteras, bolsos, ropa interior, trajes de baño y pijamas. Adrián Variedades, el regalo perfecto. La mejor opción para persianas, paneles japoneses, romanas, cheer elegance, enrollables en blackouts, mantenimiento y lavado de muebles, los encuentras en cortilanas. ¿Estás buscando la mejor publicidad para tu negocio? Tenemos la solución. Pauta de alto impacto. Digital Publicity. La evolución de la publicidad. Ven a Distribueyes a Ángel y encuentra una amplia variedad de tintes, esmaltes, maquillaje, accesorios, perfumes, cremas, champús y tratamientos para el cuidado corporal y del cabello. Ven a disfrutar conmigo el sabor de las ricas empanadas chilenas, acá en el Paseo de la Cultura, kiosco número 4. Mmm, están a pedir de boca. En Fábrica La 45 encuentras un amplio surtido en cocinas integrales y mesones, al mejor precio y calidad. Visítanos en la calle 45 número 1966 Bucaramanga, teléfono 652-2297. Los mejores productos en chocolatería, repostería y panadería los puedes encontrar al mayor y al detalle en Todopan. Todopan, el amigo del panadero. Bueno, Eduardo, mira cómo quedaron. Así van a quedar, ¿entiendes? Listísima. Esta es una masa que se infla mucho. Entonces yo les saqué un poquito del fondo, miren cómo quedaron. De vuelta los canastitos. Esos yo los quiero, canastitos. Entonces ahora yo quiero que usted me los rellene a su gusto. Vamos a rellenarlos. Si quiere mitad y mitad, de un sabor, mezcladito, como usted quiera. Quiero ver ahí el estilo que le tiene para rellenar su... Este es un bocadito como para media mañana, ¿cierto? Sí. Rico para que... A mí me gustan los desayunos dulces. Ah, sí, hoy día para que vaya afirmando el estómago porque se viene, se viene, se viene. Una gran celebración. Y va, ¿tiene planeado algo, no? Pues no sé qué me tienen preparado, Marco. ¿Nos amigos? Sí, vamos a ver qué pasa. A ver, siempre hay los amigos, ¿cierto? O los amigotes, esos son los amigotes. No, los amigos. Vale. Los amigotes también. Aunque ya con esta de Amarlo ya no hay tantos amigotes. Solo amigos. Yo quiero que le ponga la cremita también. La verdad. Sí le ponía a su estilo. Oh, quedan bonitos, ¿ves? Listo. Ah, sí, el de un mes. Eso. Y un para arriba. ¡Eso! ¡Uy! Me puedo graduar en esto, miren. Y le hace un cachito, un chulo. Un chulo. Un chulo. Listo. Oh, qué rico. Se ven buenos. Uy. ¿Cierto? Ahorita vamos a probarlo. Perfecto. Muy bien. Arriba. Eso. Uh, perfecto. Me podrías contratar aquí. Entonces aquí, lo único detalle que uno siempre tiene que buscar aquí en el patio, como nos va a servir, entonces limpiamos, ¿cierto? ¿El desorden que hice? Claro. No, no hay desorden porque es normal, ¿cierto? Un poquito si se puede y para que se vea bonito. Perfecto. Entonces mire que le quedaron bonitos sus canastitos de fruta. Me quedaron bonitos. Muy bonitos, ¿cierto? Sí. Listo, ya me queda poquito del programa. En realidad me gustaron, sí, vamos a probarlo. Vamos a verlo. Una vez que ya terminamos, le voy a dar un consejo y luego a regalar incluso uno para que lo pruebe, para que vea que es verdad un limpiador, ¿cierto? Aquí lo tengo guardadito. A verlo. Este, ¿cómo se llama? Sin gras. Mire, para usted. Muchísimas gracias, Marco. Para que se lo lleve a la casita. Muchas gracias. Para que cuando haga su almuercito, sus cositas, entonces mire, poquito, mire cómo me deja sin gras, biodegradable, suave, aroma, animal. Solamente le echo eso y ya. Poquito y le paso un pañito y mire cómo queda la cocina de limpia. Uy, muchísimas gracias. Perfecto, lléveselo a la casita, va a ser su mejor aliado de la cocina. Claro que sí. ¿Cierto? Muchísimas gracias. Y ya no está quedando casi nada de programa. Probémoslo. Vamos a probarlo. ¿Cierto? Yo quiero probar cómo le quedó. Vamos a comer chichito. Suavecito porque son blanditos. Son blanditos. Se comen de todo. A ver. Está bueno. Está rico. Bueno, muy rico. Le he hecho mucho juguito de fresa, pero está rico. Vendría que le escurrido. Usted me huele a mano. Pero está bueno. Pero le descomen rico. Están ricos, ¿no? ¿Te gustaron? Me gustó. Como pastelito, ¿cierto? Para media mañana, ¿cierto? O un postrecito. ¿Un postrecito? Tiene unos invitados. Termina la cena con un rico postre. ¿Le parece? ¿No? Muy sencillo. Está buenísimo. Muchas gracias. Me pueden invitar. Muy rico. Quiere limpiarse las manitos. Acá le tenemos de todo. Usted sabe que está en mi cocina completa. ¿Cierto? Nada más que decirle que agradecerle por haber venido a mi programa, Eduard. Por acompañarnos. Muchas gracias a usted. Por ayudarnos en las mañanas. Siempre nos ayuda mucho. Vamos a sacarte por acá. Vamos a la Kiva que se los lleve. Gracias. ¿Cierto? Y me quedo una mención de Distribuyes a Ángel. Acuérdense. Ahí hay productos para la belleza, para las amigas. ¿Cierto? Cuando... Como usted dijo. Viene en medio de la amistad. Usted tiene damas muy lindas trabajando con usted. Ah, bueno, sí. ¿Cierto? Está Paolita, ¿cierto? Está Rochi. Que ya vinieron. Sí, ya vinieron. Claro. Entonces, cuando tenga que hacer un regalito, va a Distribuyes a Ángel y trae sus cométicos, sus cremitas. Ya sabe ya. Para que se vean más lindos. Para que se vean más lindos. Y agradecerle entonces. Desearle un feliz cumpleaños. Muchísimas gracias, Marco. Que termine el día maravillosamente bien, como se lo merece. ¿Cierto? Y nos estamos viendo entonces en el próximo capítulo. Lindos invitados como mi amigo Eduard y rica comida. Nos vemos en el próximo capítulo. Muchísimas gracias. Chao. 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 Chao.